En redes sociales circuló este video en donde un ciudadano denunciaba que un funcionario de la agencia metropolitana de control casi provoca un accidente tras cometer una infracción de tránsito. Oye, oye, que mires pues, ciclovía, ciclovía, ciclovía. Días después, la propia entidad donde elabora este funcionario difundió en Twitter cómo el alcalde de la capital, Pavel Muñoz, habló con el infractor y le solicitó que se disculpe públicamente. Lo que debería corresponder en ese momento es pedir disculpas al ciudadano, incluso si es que era culpa de él, hacerle ver su error. Así que yo le pido que pida disculpas públicas. Yo no estoy consciente de lo que se ha revisado. Hace mismo dicho, yo pido disculpas a la ciudadanía. Al respecto, Muñoz se pronunció en su informe semanal. Ventajosamente para él, sí tenía puestas las direccionales. Iba a hacer un giro a la izquierda, ¿sí? Pero al hacer el giro a la izquierda, no vio bien o simplemente, digamos, empezó a mover el carro cuando en ese mismo momento estaba pasando un ciclista, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? En la reunión, la primera que tuve, le pedí que esté presente después de que me enteré del hecho. Yo llegué además en bicicleta, ¿no es cierto?, y le dije que pida disculpas públicas al ciudadano, porque no puede un funcionario municipal, ¿no es cierto?, no tratar bien al ciudadano. Más aún en este caso, ¿no es cierto?, el ciudadano tenía toda la razón. Según la autoridad, una vez identificado el vehículo y el conductor, se inició con el régimen disciplinario por no respetar el derecho de preferencia de ciclistas. El mismo que de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, será sancionado con una multa del 15% del salario básico. Contravención que de acuerdo con la Agencia Metropolitana de Tránsito, es la menos común, con 199 casos este año. La entidad explica que la infracción que se repite con mayor frecuencia es la de conducir sin licencia, pues hasta mayo de este año más de 17.000 personas han transitado sin portar este documento, un 9% más que el año anterior en el mismo periodo. La segunda es desobedecer órdenes de agentes o señales de tránsito, con más de 11.000 infracciones este año, un 14% menos que el año anterior. Y la tercera causa es estacionar vehículos en sitios prohibidos, con más de 10.000 infracciones en lo que va del año, un 35% más que el año anterior. Por ello, la Agencia de Tránsito recomienda a los conductores, incluidos funcionarios públicos, que respeten las leyes de tránsito vigentes.